Hola, soy Alejandro Gutiérrez, gerente de Sustentabilidad de Natura en Colombia. El convenio Bio-K-PAC ha sido muy importante para Natura. Esta relación con el CINCHI nos ha permitido llegar a las comunidades campesinas de Caquetá y brindarles apoyo en conocimiento técnico y operativo para que ellas puedan mejorar todo su proceso en la cadena del Copo Azú. Recientemente pudimos llevar a productores de Colombia hacia Brasil para que conocieran los campos de Copo Azú de Natura Cosméticos, nuestro centro científico, nuestro centro de producción y toda la infraestructura que tiene Natura donde ha venido desarrollando los activos de la biodiversidad. Posteriormente trajimos agricultores de Brasil hacia Colombia para que hicieran un ejercicio similar, conocieran los cultivos en Caquetá y pudieran intercambiar experiencias con los campesinos locales. Esta fue una experiencia maravillosa porque pudieron a través de todo este ejercicio ver y fortalecer todos los procesos que tienen tanto en Brasil como en Colombia. Así que esta alianza ha sido muy fructífera para todas las partes. Natura ha sentido un gran respaldo por parte del CINCHI y los recursos de IOCI-PAC han permitido que toda la cadena del Copo Azú se siga fortaleciendo durante este año. El Instituto CINCHI ha apoyado con todo su conocimiento científico para que este proyecto de Copo Azú llegue al recorrido en el punto en el que estamos llegando. Precisamente porque el CINCHI puso a disposición todo su laboratorio y su conocimiento para que pudieran hacer todos los análisis con respecto a la manteca de Copo Azú para ver si podían y cumplían con los requisitos que Natura Brasil necesitaba. De esta manera, posteriormente Natura en Brasil hizo el contratipado, pudieron determinar que efectivamente la manteca de Copo Azú que se produce en Colombia es similar a la que se produce en Brasil y de esta manera dieron la viabilidad para que la manteca fuera exportada a Brasil y pudiera ser usada en nuestros productos cosméticos. Así que es una alianza muy importante. Reitero que el Instituto CINCHI es un gran aliado. Todos los científicos que están trabajando alrededor de esta cadena lo hacen con gran pasión y con todo el conocimiento para que nosotros podamos llevar a cabo todo el desarrollo y que podamos seguir brindando todos los beneficios sociales, ambientales y económicos para nuestros campesinos en Colombia. La participación tanto de las comunidades, del sector científico y del sector privado es muy importante dentro de todo este proceso porque cada uno cumple un rol muy importante. Primero las comunidades porque tienen todo el conocimiento ancestral, porque hacen todo el desarrollo del campo, porque permiten también que podamos tener unos productos agroforestales de alta calidad, pero esto lo logran también a partir del conocimiento científico que una institución como el CINCHI les brinda. Todo el conocimiento que ellos tienen a partir de su institución, de su organización pues es transmitido a las comunidades campesinas y ellos lo aprovechan para poder entregar al final un producto de alta calidad que se puede materializar en un producto cosmético, en este caso para la natura y finalmente pues se cierra la cadena. No podemos pretender que los campesinos tengan un producto de alta calidad sin que tengamos tampoco quien sea quien lo compre o quien lo comercialice. Toda la cadena debe precisamente unirse, debe trabajar en pro de esto y todos los actores como lo mencioné en un principio pues son muy importantes para lograr todo este desarrollo. Así que cada eslabón dentro de esta cadena se convierte en una parte muy especializada pero muy necesaria dentro de todo este proceso. Nuestro compromiso por la vida es la visión 2030 que tenemos en Natura & Co. Este compromiso por la vida está diseñado bajo tres pilares. El primero es enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía. Aquí lo que hacemos específicamente es trabajar en la Amazonía colombiana para hacer reforestación, regeneración de ecosistemas, trabajando con las comunidades locales. De una forma u otra con esto buscamos mitigar los efectos del cambio climático. A su vez también hacemos compensación de emisiones de carbono para lograrse el carbono neutro como lo somos hace 10 años y en este momento estamos atravesando todo el proceso para llegar a ser net cero. Esto quiere decir que las emisiones que hacen parte de nuestra producción van a tender a reducirse a cero, precisamente para hacer una empresa limpia en emisiones de carbono. En el segundo pilar tenemos defender los derechos humanos y ser más humanos y acá contamos con entidades aliadas dentro de nuestra misma organización que es el Instituto Natura, que promueve la educación pública en el país y también le da educación de calidad a nuestras consultoras. La Fundación Eibon, que tiene como foco principal darle una visibilidad a toda la problemática de violencia contra la mujer y hacer detección de cáncer de mama. Y finalmente tenemos el Centro de Apoyo Integral, que funciona también para dar apoyo psicológico a nuestras consultoras, para atender a través de atención virtual para salud y darles también atención cuando es para maternidad, paternidad e incluso en lactancia. Finalmente tenemos el pilar de abrazar la circularidad y la regeneración y esto básicamente es lo que nosotros hacemos en territorios como el Pacífico Colombiano donde desarrollamos cadenas de valores enfocadas en la economía circular vinculando a algunas poblaciones vulnerables en ecosistemas muy vulnerables como los manglares para que precisamente puedan descontaminarlos y a partir de eso también tener una opción de ingreso que mejore el bienestar de sus familias y que también puedan combinarlo con otras actividades como la recolección de la piangua, el ecoturismo, el etnoturismo y demás. Dentro de toda esta estrategia para nosotros es muy importante mantener esa visión de largo plazo con todos los grupos de interés que nos relacionamos y una de las causas más emblemáticas es este proyecto de Amazonía Viva donde trabajamos con las comunidades, nos involucramos con la academia, con el sector científico y también trabajamos muy de cerca con otras empresas del sector privado. Así que este es un mensaje también para que se sumen a este proyecto para que apalanquen toda la causa y para que ustedes vean que juntos podemos hacer muchas cosas más y podemos lograr grandes resultados.